Yo soy Don Luis, llevo 30 años de carpintero y esta es mi historia. Yo nací aquí en Urrao, nací el 7 de julio de 1958. Me tocó así joven cargar leña de arriba de montañita y ya luego estudiar. Con el abuelo mío habló con Mario y entonces me dijo que había trabajado ahí a Mario Flores. Tenía así a tabulea allí, que a mí me, el abuelo mío me dijo que quiere trabajar en el julio de carpintería. Entonces habló con él y ahí mismo. Sí, uno tiene lo que le gusta a uno porque él me dijo que yo le consigo trabajar en construcción. Entonces yo le dije no, carpintería y habló con él, Mario y ahí mismo me dieron trabajo ligando. Lo más difícil que me tocó a mí fue que uno entra boleando lija en ese tiempo y boleando tapón. Primero taponaba uno a mano y ya me pusieron a lijar cajas de muertos. Y ya lo último sí me pusieron a hacerlas y a hacerlas a tabule. Y entonces me dio trabajo y ahí trabajé cuatro años. Luego me pasé para Japón de Pacho Rueda, trabajé otros cuatro. Y ya me fui para Medellín y trabajé 18 a hacer mesas de billar. Pues me gustó mucho cuando me fui para Medellín, haciendo mesas de billar. Porque tenía uno que salir para varios municipios. Pues yo tengo pues en Medellín sí dejé tres hijos. Allá están, ellos trabajan, uno en Coca-Cola. El otro es educación física, profesor. Y la otra trabaja en confesiones. A toda mi familia yo los levanté con este oficio. Yo me aburrí en Medellín por la cuestión de trabajo allá porque se puso muy malo la venta. Y entonces por ahí me daban más trabajo. Pero haciendo muebles hacía el contrato. Y entonces mejor me vine para acá. Yo llegué un domingo y al un mes ya tenía trabajo. Allí en la Prasuela haciendo ya chijonieres. Y ya luego cuando de mí me contrataron para allá para la inmunizadora. Hacer puertas y ventanas. Ya luego ahí me conseguí con qué comprar esta herramienta. Es una alegría porque uno jornaleando eso es muy duro. Es que cuando yo estaba en Medellín eso que estábamos trabajando. Cuando tenemos que irnos para Barranquilla. Lleven ropa y eso es muy malo. Yo me levanto a las seis y media. Me baño y a las siete estoy acá. Hasta las seis que trabajo. Yo trabajo cedro, pino y espátula. Yo trabajo uno de todos. Pero más que todo es pino y cedro. Es un buen arte. Y trabaja uno bueno y no le falta a uno el trabajo. Gracias. Gracias.